Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Cotilleando Yo soy el Chime Cotilla y aquí tenemos a nuestro lado a nuestro amigo y vecino El Mudito En el Chime Musical de hoy os hablaremos de un cantante que ha hecho un nuevo single El cual es Antonito Molina En esta nueva canción él cuenta ya con más de 122.000 reproducciones desde la creación de este nuevo vídeo Son evidencia de lo viral que se está haciendo Este tema tan solo cuenta con unas horas aquí en las plataformas digitales Os damos la bienvenida aquí nuevamente en nuestro canal Cotilleando Y antes de empezar os invito a dejar un like y a suscribiros Tras un intenso verano de muchos conciertos y actuaciones y una despedida momentánea en octubre para recargar estas pilas El roteño Antonio Molina ha presentado hoy su nuevo single Y te voy a querer Recién se ha leído de El Omnito Ha presentado todo en sus redes sociales Con un videoclip que va incluido En este videoclip retoma así con el contacto a su nuevo público que lo esperaba con paciencia Con un sentido te quiero, te quiero, te quiero y te voy a querer Y que se enteren que no tengo miedo por primera vez Ella ha superado esas 122.000 reproducciones en pocas horas Lo que nos dice que este texto, esta canción Es señal de que este roteño se está currando a base de pico y pala todo este trabajo Y él se ha hecho un hueco grande en el corazón de todos sus seguidores Es un fiel estilo y trae ritmo y letras muy sencillas que llegan directamente al alma de las personas Este está producido por Juanlu Montoya con quien ha trabajado de la mano en otros temas Como y te voy a querer Y se presenta pa' deleite de todos los seguidores de este gran cantante Antoñito Molina Si eres fan de Antoñito Molina Por favor déjanos en esa caja de comentarios Cuál es la canción que más te gusta de él Y antes de despedirnos Os invitamos a dejarnos un like A suscribiros a nuestro canal cotilleando Y activar esa campanilla de notificaciones Para recibir todos nuestros chimes musicales Nos despedimos de este nuevo vídeo Aquí El chime cotilla y el mudito Y hasta un nuevo chime musical Un saludo y hasta pronto Chao, chao, chao 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 Chao, 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 chao Chao, 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 chao